¡Haz el barco brumete! Aquí el capitán Jack Enciso Timón en un nuevo vídeo de la cocina del pirata. Como veréis, muy bien acompañado de mi amigo Tomás del Saber Culinario. Hoy os vamos a enseñar una receta que tengo ganas de hacerla, hace tiempo que la quiero hacer, que es el pastel de cabracho. ¿Qué opinas del pastel de cabracho? Me encanta. Sí, delicatese en total. Bueno, bueno, eh. Y es un pastel de cabracho, el original con cabracho, de verdad, porque también lo podéis hacer con merluza. Entonces sería un falso pastel de cabracho. Con nosotros aquí, el original, que para eso tenemos un buen pescadero. Y para hacer este pastel, ¿qué vamos a necesitar? Cabracho, ¿no? ¿Y dónde está? Me voy. Adiós. Vamos, vamos. Está robo. Este tío siempre me hace trabajar. Yo no sé qué le invito más. No sé, no sé. Bueno, vamos a por el cabrachito. A ver, unas palometas, bacalao, humero, lubina, gallo... Aquí, un cabrachito. Yo creo que con este para hacer el pastel nos va a valer. Vamos a prepararlo. Vamos a limpiar nuestro cabracho y le vamos a quitar todas las espinas. Normalmente la receta se hace con el bicho entero, pero aquí ya sabes que son más espinas que el coral. Y le vamos a quitar todo. Procedemos quitándole todas las aletitas. Vamos por aquí. Le sacamos la gallita. Le metemos la tijera por el agujerito y la abrimos. Y esta telita negra que tiene aquí, vamos a cogerla con un papelito y se la vamos a quitar. De esta manera para que luego no destiña en la carne de nuestro cabrachito. Vamos a cortarle la colita y le vamos a cortar la cabeza. La cabeza es imprescindible para hacer nuestro pastel de cabracho. Es lo que va a dar el sabor. Ahora vamos a sacarle los lomitos. Metemos el cuchillo por arriba del lomo. Con el gavilán subimos por la coyunturita de la espina. Y bajamos el cuchillo. Así. Cortamos del todo para sacar uno de los lomos. El siguiente lomo hacemos exactamente el mismo procedimiento, pero hacia abajo. Con el gavilán subimos hacia arriba. Cortamos por aquí. Y vamos a reservar también la espina con la cabeza para el pastel. En los lomos lo que vamos a hacer va a ser quitarle esta faldita. Así. Y la oreja. Esto también para el caldo. Con este hacemos el mismo procedimiento. Le quitamos también la orejita. Así. Ya tenemos nuestros lomos sacados. Ahora solamente falta quitarle la piel. Para ello vamos a hacer un semicorte en la colita, separando la carne de la piel. Vamos a meter el cuchillito y vamos a ir despacito, quitándole bien la piel. Así. De tal manera que nos queda la piel por un lado, que no la vamos a utilizar. Y dejamos lo que es el lomo del cabracho totalmente limpito para hacer el pastel. Espero que a tomar le valga esto. Madre mía. ¿De dónde ha salido? Y ahora sí que sí. Los ingredientes que vamos a necesitar son un cabracho como el que habéis visto limpiar a mi amigo pirata. Un huevo. Un pimiento del piquillo. Tres palitos de carrejo. Dos cucharaditas de tomate. 100 mililitros de nata líquida. Y un poquito de mantequilla para engrasar el molde. Y para hacer el caldo de pescado vamos a utilizar las espinas del cabracho. Algunas verduras, cebolla, zanahoria, puerro y una hojita de laurel. Y sin olvidar, por supuesto, sal y pimienta. Y mucho cariño. No tenemos cariño a nada. Y hemos puesto aquí a cocer las espinas y la cabeza del cabracho con las verduritas, zanahoria, cebolla, un poquito de puerro. Y lo vamos a dejar 10 minutos hirviendo. Pasados 10 minutos, añadimos un poquito de este fumet a otro cazo para cocer el cabracho. Este fumet que tenemos aquí lo vamos a guardar para sopas, caldos, paellas, etc. Sí, vamos, que me lo guardo yo aquí en mi casa que eso seguro que cae. Y cocemos el pescado solo un minuto, un minuto. Ahí está. Esperar. Oye, Tomás, qué guapo estás de verde. ¿Lo has visto? Sí. Y una vez que está cocido ya el pescado, vamos a mezclarlo en el vaso de la batidora, junto al pimiento del piquillo y los palitos de surimi. Añadimos ahora el tomate frito, un huevo y un poquito de nata líquida, unos 100 mililitros. Por último, una cucharadita de sal y batimos. Y una vez batido, fijaros que quede con esta textura, lo añadimos a un molde que esté bien enmantequillado. Bueno, y voy a hacer yo algo para que se vea que el vídeo es de los dos y tal y lo voy a meter al horno. Lo vamos a calentar a 180 grados por arriba y por abajo. Vamos a ello. Y pasada media hora, este ha sido el resultado de nuestro pastel de cabracho. Ahora lo vamos a dejar enfriar y después lo vamos a meter en la nevera durante un par de horas mínimo. Después de dejarlo enfriar, lo hemos untado en unas tostas, le hemos puesto un poquito de mayonesa y una ramita de cebollino para decorar. Y este ha sido el resultado. Madre mía, qué pinta tiene esto. Pues ya veis que es una receta muy fácil y esperamos que os animéis. Sí, además que es que te digo una cosa, Tomás, la gente no hace esto porque no sabe hacerlo y en realidad es que es súper fácil, como han visto ahora. Esto es porque tiene mucho misterio. La verdad es que no. Si os ha gustado la receta no olvidéis a darle a Me Gusta a este vídeo y seguir a mi amigueta de Tomás del Saber Culinario en su blog de cocina, que os lo dejo abajo en la descripción. Nos podéis seguir también en Twitter que es arroba Cocina del Pirata y arroba Saber Culinario. ¡Hasta la vista, prometes!